Chia! Bendiciones porque están lejos muchos hijos de la patria porque han tenido que ir a buscar lejos lo que su tierra les niega porque muchos que emigran tratando de buscar respuestas y chocan con la intolerancia la xenofobia y rechazo a los cubanos que salen de la isla engañados y chocan con pura cruel realidad Perú, Ecuador, España Inglaterra, Italia, Alemania Regresen hijos a su tierra amada para poder liberarla y hacer realidad todos nuestros sueños Cuba Cuba Como un guerrero de la palabra Mi poesía desgarra Palmo a palmo Cada fibra de tu alma ¿Por qué estás pensando? ¿Puedes sumir lo que pasó en la música? ¿Qué pasó en la música? Lo que pasó en la música en la música de la música de la música de la música de la música ¿Puedes sumir lo que pasó? La música de la música Con presión, estimatizado, rechazado, despreciado Su orgullo aplastado, viviendo en los que no se han perdido